La facilidad y el talento de meterse, inmiscuirse en un género absolutamente popular y tradicional desde su propia óptica, está como más allá, me parece que él genera una influencia en los músicos, sobre todo en los pianistas, en los tecladistas, que es tener una visión como panorámica de la música. Espectacular. Espectacular.